Centenares de personas llegadas en menos de 48 horas. El repunte de migrantes a las costas de Lanzarote comienza a pasar factura porque los centros de atención temporal de extranjeros no dan abasto. 560 personas son muchas personas y por lo tanto el CATE se colapsa. Las instalaciones son las que son y por lo tanto son los cuerpos de fuerzas de seguridad y la ONG como la Corroja y otros entes que también colaboran los que se ven desbordados para poder atender a un número muy importante. Las derivaciones de migrantes ya han comenzado porque necesitan aliviar el número de personas de estos centros ante la previsión de nuevas llegadas. Ah, guita. ¿Dónde hay gente? Es el particular efecto embudo que vive la isla en las últimas horas. Un efecto que no perjudica la atención por parte de Cruz Roja de quienes llegan a tierra. Siempre tenemos el dispositivo preparado para los que están llegando pero tenemos la capacidad en este momento incluso de aumentar a más capacidad de voluntarios e incluso en la infraestructura que tenemos hoy en el propio muelle. Sin embargo, al alcalde de Arrecife le preocupa lo que está por llegar. Es insostenible. Pero el problema no es lo que ha llegado. El problema es que sabemos y tenemos conocimiento de que hay más de 1.200 personas que están en ruta ahora mismo con lo que conllevaría para la isla de Lanzarote o para las islas canarias en general. Hoy ha vuelto a exigir a Sánchez la ayuda del buque Esperanza del Mar mientras el gobierno canario mira a Europa con la esperanza de frenar este drama humanitario.